Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor... Sí, soy yo Correcto, es usted, ¿no? Muy buenos días, le llamo de la dirección del hotel de Lanzarote Sí, cuéntame Vamos a ver, hemos recibido una hoja de reclamación en este caso que tenía problemas referentes a la moqueta, que no le gustaba la habitación con moqueta y tuvimos que... Claro, el problema es que tiene alergia a los sácaros Sí, y bueno, quisiera saber un poco cuál es la situación de por qué ese cambio Principalmente fue por eso, la alergia que tenía mi mujer sobre los sácaros Discúlpenme, pero como director de este hotel, quiero decirle que nosotros cambiar de habitación por cambiar porque tengan ustedes alergia, no es una cosa que sea un problema nuestro No, claro, no está en la obligación de zumbillas de ir rotando a todos los huéspedes por todas las habitaciones, pero nosotros siempre trabajamos con esa opción de que a lo mejor, bueno, si había la posibilidad de poder estar en otra habitación Sí, sí, pero... Que no hubiese moqueta... Sí, pero vamos a ver una cosa, que a ustedes, cuando ustedes reclamaron se les hizo un favor, no inmediatamente, sino que tuvimos que esperar un día Pero lo que sí me parece desagradable por parte de su señora Bueno, no sé si es su señora o es una amiga de usted Sí, mujer, mujer Es su mujer, ¿no? Bueno, pues lo que sí se podía haber ahorrado es en ese escrito que nos ha dejado, donde yo creo que por nuestra parte como hotel y como servicio, creo que le dimos un servicio bastante agradable como para que esta mujer se permita el hacer ciertos comentarios del hotel ¿Pero comentarios como qué? Comentarios despectivos, sí, sí, son comentarios un poquito negativos hacia como... un poco caprichosa No un poco caprichosa, no, lo que tuvimos varios incidentes respecto a los empleados de recepción Uno de ellos fue que una chica se perdió, una niña pequeña se perdió mi mujer la llevó a recepción y la tuvieron esperando a la pobre niña con un llanto de... no temeré pues como diez minutos cuando perfectamente se podía haber avisado por megafonía que no tenéis megafonía que haya una niña en recepción que se haya perdido Ya, pero eso es un problema nuestro, no de usted Eso es un problema nuestro Eso por una parte y por 1.200 euros que les ha costado a ustedes el viaje ¿Qué quieren ustedes? Oiga, que les hagamos la reverencia cada vez que vienen ustedes a recepción Yo creo que se están ustedes confundiendo lo que es el plan de disfrutar en vacaciones y van ustedes con unas exigencias que creo que no les corresponden Sí, porque son empleados que están en ese momento de distancia a mi después No, 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 no son criados, señor, perdóneme, no No son criados, pero son empleados de un hotel a la gente pagando 1.200 euros Sí, ya compra usted el hotel con los 1.200 euros con el todo incluido Venga, venga, hombre, vayas usted por ahí ya Hombre, por Dios, por favor Perdóneme ¿Pero qué me estás contando? No, no, perdóneme ¿Cómo que le estoy contando? Como director de otro hotel se lo digo a usted a la cara si está delante, hombre Hombre, ¿por qué no me voy a la Lanzarote ahora mismo? ¿Y si vienes a Lanzarote qué? ¿Qué? Si vienes a Lanzarote No, no, son ustedes Le pongo tres hojas de reclamaciones Vale, y usted lo que tiene que decir a su señora es que no escriba tonterías y gilipollas Usted se lo dice de mi parte Usted es un gilipollas No, usted lo que... Usted lo que... Se lo digo yo a su parte ¿Sabes? Usted es gilipollas ¿Qué me estás contando? ¿Qué me ha dicho yo a mi señora? Escucha, tu mujer es una doña collares Le reviento Te voy a hundir la vida, hombre No vas a dirigir un hotel en tu... Usted no va a volver a buscar una habitación de hotel en España entero en lo que yo esté como director de este hotel Mira, el año que viene me voy otra vez a Lanzarote al mismo hotel A ver si sí A ver si uno un poquito suerte sin usted como director ahí Ojalá, porque nos vamos a meter una curra Nos vamos a meter una curra Me vas a meter una curra Me vas a tocar los... Es lo que me va... Que te voy a... Que te voy a invitar yo al hotel Pero eso sí Vente, vente para acá un fin de semana y nos pegamos Pero, pero, pero... Pero usted está loco, caballero Usted está loco perdido Le paso con recepción Le paso con recepción Pues házeme con quien quiera Pequeño Es una broma de cadena mía Eso, eso, eso ¡José! ¡Déveno! Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial que te estoy gastando una broma de parte de tu mujer que llevas cinco meses casado, juez No te alteres Claro, macho Es que de verdad ¿Cómo entra el trapo? Bueno Un abrazo muy grande a los dos y felicidades por esa boda ¿De acuerdo? Muchas gracias Gracias Hasta luego, simpáticos ¡Chao! ¡Chao! ¡Apágalo! ¡Chao! 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 Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar, por favor con el señor Don José Soy yo, soy yo Hola, muy buenos días Soy el director del hotel Sí, sí, sí Hola, muy buenos días Buenos días Yo lo que he visto es que han estado ustedes aquí tres días Sí, sí Pero no han pagado el desayuno Ah, pues el milleno que lleva Sinceramente yo no estoy acostumbrado a salir así mucho y demás Y no sé cómo iba eso Que no va con ninguna intención, por supuesto No, vamos a ver Simplemente decirle eso de que los tres días no se les ha cobrado el desayuno Y por supuesto eso es una norma que hay que pagar Luego, por otra parte también Hay una cosa que me ha molestado muchísimo de ustedes Y perdóneme que tenga que decírselo Pero como director del hotel Sí, sí, sí Si lo mismo que le digo esto Le invito si quiere usted una habitación Pero yo le tengo que decir la verdad Se han llevado ustedes los champús pequeñitos estos que tenemos en la habitación Y yo no sé, don José Me veo con la obligación de tenerse lo que decir Esto está muy feo, hombre Yo otra cosa que le quiero decir Por lo del desayuno Le vuelvo a repetir Que a mí lo que se toman ustedes es un café con una bollería Pero la señora que va con usted Es su señora, una señora bajita Una señora así, una estatura normal Bueno, yo la he visto, era pequeña Bueno, normal En los tiempos de hoy en día Sí, bueno, pero que me refiero que no era muy alta Que era muy, más bien pequeñita Sí, no, no, no Que me refiero que, bueno, que se puede ir a desayunar Se puede tomar un café o una tostada Pero es que esa mujer ha hecho un uso del catering bastante fuerte Ha comido mucho No, no es de comer ella, ¿eh? Pues precisamente está con las gorduras y las cosas esas Yo creo que hay que ir a los hoteles Aunque damos esos desayunos abiertos así Para que ustedes disfruten Con ansiedad y con agonía no se puede ir Bueno, esto ya cada uno, esto está la persona Ya, pero ponga, ponga allí un letrero No se puede venir con ansiedad ni agonía Y otra cosa, tenemos que grabar Y hay un momento en la filmación que tenemos Por seguridad en la habitación Donde, donde le dice usted a ella Llévatelo todo lo que pueda Llévate las toallas si puedes Le dice usted a ella Y dice Eso es rotundamente mentira Mire usted, en la habitación donde estaban ustedes En la habitación que estaban ustedes La semana pasada No, la antepasada Correcto Se han llevado la cama y las cortinas Bueno, pero Parece un poco No, no, no Escúchame un momento Nada, nada, no ¿Me va a mentir usted? Señor, no Yo no le miento como director del hotel Se bajaron la cama con unas cuerdas Y se nos han llevado las camas y las cortinas Eso de la habitación estuvieron ustedes En la misma planta Por otro lado Ustedes ahora llegan Se escapan del desayuno sin pagar No, no, le paso un momentito con el departamento de recepción Porque ellos son los que tienen la hoja de Esto es lo que me han pasado a mí ellos De esta manera, don José No se puede ir nada más que a A agotar el catering Pues sí, usted Si no, ya le vuelvo a repetir Que ponga allí un letrero que diga No se puede comer más de cuatro O más de tres Pero, don José Que no están ustedes en edades Para meterse esos reventones de comer Bueno, eso ya cada uno de ustedes Y otra cosa No se metan esto, venga Sí, otra cosa Ya le paso un momentito Yo voy ya a colgar, ¿eh? No, no, no Le paso con recepción Le paso con recepción Venga, venga Y otra cosa Y otra cosa Hay que tener cuidado Cuando se sale de la habitación Porque se pegaron ustedes Ustedes un gas En el pasillo Que bueno ¿Un qué? ¿Un qué? Que se soltaron Que se le fue usted un poquito Por el lateral de la cubierta Todos los presos quieren libertad Miren usted No, se lo digo Porque tiraron ustedes Un par de gases en el pasillo Y a lo mejor fueron hasta tres Yo no más que Pero eso fue por el desayuno Porque me sentó bien Sí Yo le paso con recepción Vale Pues que una broma Señor José ¿Qué hay? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que le estamos gastando De parte de su yerno Una broma telefónica ¡Hombre! ¿Qué ha pasado con los desayunos? ¿Qué? Con los desayunos No ha pasado nada Y me está diciendo Que se ha desayunado Bueno Un abrazo muy grande Don José Muchas gracias Adiós Ignacio Un abrazo grande Hasta luego Adiós ¡Ay con los desayunos! Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Buenos días Tengo aquí la información De que vende usted un coche Sí, ¿qué vehículo es? Es que no lo sé Me han pasado Es un... Vamos a ver ¿Vende aquí a usted o no? ¿El qué? Si me manda un mail con su teléfono Sí, ahora yo se lo voy a decir Le voy a dejar a ver si todo De tal manera es una cosa que le comentan Hoy nosotros tenemos un 4x4 Un 4x4 que no sabemos qué hacer con él tampoco Está bastante bien el coche En el frágil alemán Bueno, entonces De una cosa que le quiero comentar ¿Vende aquí a usted entonces o no? Con los coches Es que no entiendo No entiendo lo que me quiere decir Es alucinante la primera vez que me pasa Se lo digo, ¿verdad? Que es... Es que no entiendo nada ¿Pero qué es lo que no me entiende? Sí, dígame Sí, ahora sí ¿Se oye mejor ahora o no? Sí, sí, sí Más o menos le voy escuchando Pero es que luego se entrecorta Sí Y a mí no le acabo de... No acabo de hilar Le entiendo Es que es lo que ocurre Que vivo en la sierra Entonces a lo mejor es por la cobertura Sí, es problema de cobertura Un taquitú fresquito Por eso le digo que no es por eso Sí A ver, me he quedado en que Nosotros le seguimos el coche y yo le llamo Usted viene a ver el coche Lo que he entendido es que tiene esto Un 4x4 Y por todo lo que le gustaría entregar Como parte de pago Ahí está Entonces yo lo que le quiero comentar Se lo digo porque Mi hijo, a ver si podemos congelar Un cochecito que esté un poco curioso De pocos kilómetros y tal Sí Que se puede que ya Ustedes ya con los kilómetros Sí Los kilómetros están garantizados Ya, correcto Que se puede que ya Ustedes ya con la garantía Sí, sí La garantía es un año Y la garantía viene... O sea, cubre todo el coche Ya, pero es que por supuesto Ustedes, ¿no? Con los coches, ¿no? Sí, sí Le damos nosotros, claro Pero en qué sentido Pero es que en qué sentido En qué sentido No lo entiendo todavía Vamos a ver Lo que quiero decirle es que Si yo, por ejemplo, le compro un coche a usted Sí Usted me ofrece una garantía, por supuesto Que es lo obligatorio Evidentemente Y por supuesto Eso estamos totalmente de acuerdo Por eso estaba comentando Que ya ustedes ya en sí Con la documentación en sí Sí, sí Nosotros ya O sea, nosotros a la entrega Si tenemos un contrato de compra-venta En el cual viene especificado Que el vehículo viene... Ya, pero ya que por supuesto Ustedes ya, ¿no? Es que no sé exactamente Lo que me queréis decir O sea, yo lo que... Sí, no Dígame, dígame, dígame Yo lo que me digo es eso Que el vehículo según sale de la tienda Tiene un año de garantía Desde el momento de la compra Hasta... Año Pero hay que presupuesto Con la compra, ¿no? Sí, sí Con la compra del vehículo, claro ¿En qué base? ¿En qué, perdone? Sí, me refiero Que dentro de lo que es La compra que usted me ofrece Que ya con la base Que ya ustedes ya ofrecen O ante el momento Ustedes generan, digamos Una creación independiente Que puede estar justificada Como venta Es que no... De verdad Caballero que no le entiendo Lo que me quiere decir Nosotros cuando vendemos El vehículo Lo vendemos con año de garantía Desde el año de garantía Viene especificada En el momento de compra-venta Cualquier cosa que le ocurriera Al coche mecánica Queda tu mano de obra Como cambio de pieza Si fuera necesario De verdad que por supuesto Con los coches Que venden ustedes, ¿no? Claro, claro Con los coches Es lo que quería explicarle antes Que se vea que ya ustedes Ya con la gestión Que ustedes amortizan En este caso De entrega Se vea que ya usted Ya con la forma suya De venta Perdón Se vea que ya usted Ya cuando usted ya Ingenera Digamos la venta Sí, sí, sí Sí, ¿y por qué? Es que no entiendo Dónde quiere ir O sea, nosotros Estamos obligados Por leer o no garantía Y no me puedo Sin ir de ella O sea, yo aunque le Aunque le firmo Un papel Diciendo que le vendo Coche más barato Y sin garantía Eso sí le da No lo puedo hacer Entonces yo Como estoy obligado Por leer Como estoy obligado Por leer o no garantía Pues no me puedo Sin ir del mismo Ya, ya, ya Pero por supuesto Pero hay que decir Que ya está Y ya usted ¿No? Dentro de lo que es La venta en sí Sí, sí, claro Dentro de la venta En sí viene incluida La garantía Correcto Es que me están preguntando Mi señora Me pasa aquí una nota Mi señora Diciéndome que por supuesto Lo que usted me acaba de decir Ahora, ¿qué es lo que me ha dicho? ¿Me puede repetir Lo que me ha dicho? Sí, sí, que en el coche Vino incluida la garantía Sí, sí, pero lo que me ha dicho Ahora mismo Lo último Que en el precio De la garantía En el precio De la garantía Correcto Pero estaba comentando Marisa Que no quiere ningún problema Que se gestiona con la garantía Otra cosa Otra cosa que le creo que me da ¿Usted ya con la generación Independiente Que pueda estar justificada Con la ITV O anteriormente Usted ya conjunta Empieza dentro De lo que es la información A general me refiero Atrévete Con Javier Cárdenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!